El feminicidio de Gloria Castellanos Balcázar, de 24 años de edad quien fue estrangulada y aventada a un pozo, causó indignación en Tiapas. La joven fue reportada como desaparecida el día viernes 12 de enero, luego de que se dirigiera al salón de eventos Aljabal ubicado en la colonia Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez, donde recogería bases para pirotecnia. Según declaró la madre de la víctima, al percatarse de la tardanza de su hija, marcó a su móvil sin obtener respuesta, por lo que de inmediato denunció su desaparición ante la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer. Luego de varios días, la madrugada del 16 de enero, el cuerpo de Gloria fue localizado en un pozo, de 20 metros de profundidad, en un terreno baldío ubicado a 100 metros del salón de fiestas donde recogería las bases de pirotecnia. Luego de las indagatorias del personal del Servicio Médico Forense, SEMEFO, se determinó que la víctima fue estrangulada, y posteriormente su homicida depositó su cuerpo en un bote de basura y lo lanzó al pozo. Cinco días después de la desaparición, elementos de la Fiscalía General del Estado, FG, revisaron cámaras de videovigilancia, entrevistaron a familiares, compañeros y amigos de la joven, por lo que más tarde dieron a conocer que tenían a un sospechoso. Según las investigaciones, el presunto culpable, identificado como Carlos, aseguró que la tarde del viernes ayudó al vigilante del salón de fiestas a trasladar un bote de basura hasta un terreno baldío, pero confesó que no sabía qué contenía. Gracias a su testimonio, el 18 de enero la policía detuvo a Rocío Esmeralda y a su pareja, Octaviano, quien detalló que el día del crimen golpeó a la joven por la espalda y la amenazó con una navaja para despojarla de sus pertenencias, le robó un iPhone y un iPad. Según declaró, sus cómplices encerraron a Gloria mientras él acudió a un cajero automático para vaciar sus tarjetas, pero al no lograr su cometido, regresó al salón de fiestas y estranguló a su víctima con un cable. Los tres imputados fueron vinculados a Proceso y trascendió que se solicitaría para cada uno de ellos la pena máxima por el delito de feminicidio, que corresponde a 60 años de prisión. Con información de letra roja, Proceso y el Sol de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Proceso y el Sol de México.